Llegó las 11 y 11. Llegué, llegué, llegué. Llegó la mujer del futuro a las 11 y 11. La precisión. Llegó la nave. Llegó la nave. Llegó la nave. Llegó la nave. Llegué a las 11 y 11. Qué conste. Qué conste que llegué, 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 llegué. La mujer del futuro sabe que para llegar a Dios tienes que aprender a ser humana. Oye, mujer, para llegar a Dios tenemos que aprender a ser humanos. Esa es la palabra correcta. Hola, ¿cómo estás? Hola, mis muñecas hermosas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están las mujeres del futuro? ¿Cómo están? A ver, puéntenme a ver. Bueno, ¿qué día es hoy? Hoy es el día número 35 del reto de 45 días con María y Melda. Día número 35. ¿Cómo está esto? Vacío. Vacío. ¿Cómo está tu día? Vacío. ¿Quién lo llena? ¿Usted, Ana María? ¿Usted, Luisa? ¿Usted, Luisa? ¿Usted? ¿Quién más lo va a llenar si no es usted, mi amor? Yo también, 11 y 11. ¡Bravo! Lo logramos. Lo logramos. Esa es mi meta. Esa es mi meta. Quiero encontrarme conmigo a las 11 y 11. Es un encuentro. ¿Sabes una cosa? O sea, no hay sino un momento, no hay sino un 11-11 en el día y un 11-11 en la noche. Y ese es el encuentro que tengo conmigo misma, de mí misma para mí misma. Me encanta. Y para llegar a Dios, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, mi amor? Para llegar a Dios, tengo que aprender a ser humana. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta poder aprender a ser humana. Yo también, 11 y 11. ¡Bravo! ¡Bravo! Nos vamos conectando con nosotras mismas. Realmente, el 11 y 11 quiere decir que las puertas del cielo están abiertas para ti y que tú tienes un encuentro contigo. Las puertas del cielo están dentro de ti. Es un código interno con el que yo voy a trabajar. Eso quiere decir, para mí, 11 y 11 es el encuentro conmigo. Es el encuentro con María Inelda. Es el encuentro con mi ser. Hoy, ¿qué día es? Es el día número 34 del reto de 45 días con María Inelda Cardona López. Le estoy pidiendo al Espíritu Santo cómo recibir las señales del Espíritu Santo, cómo recibir las señales del Espíritu Santo, cómo las recibo. Y le estoy pidiendo, y el Espíritu Santo me dice que la mujer del futuro sabe que para llegar a Dios, la mujer del futuro sabe que, dos puntos, que para llegar a Dios, tiene que aprender a ser humana, no más, no más, no más. O sea, usted no tiene que hacer nada, Ana María. Usted no tiene que hacer nada. Usted lo único que tiene que hacer es aprender a ser humana, no más. ¿Cómo le parece? Hola, mi Luisa hermosa. Hola, mi Adriana bella. Hola, mi Ana María. Qué emoción verlas y tenerlas acá. Estoy tan contenta, estoy tan feliz, estoy tan agradecida con Dios porque cada vez me llegan más y más mensajes. Hoy Adriana pasó un audio que me gustó mucho y decía del alfarero. Dios es mi alfarero. Dios es mi alfarero. Y yo tengo que resistir cuando me pega los jalones. Él me está moldeando, él me está moldeando, él me está pegando unos jalones y esos jalones que me pegó cuando yo tuve la bancarrota y cuando yo me quise tirar todo a la mierda y cuando yo quise dejar todo y cuando yo dije, ¿sabe qué? Que me muero y a mí no me echan nada a ese cajón y yo no he hecho nada. A mí no me... Y duré seis años en esa espiritualidad de decir que me moría y no me llevaba nada. Y le dije, ¿sabe qué? Me rindo, vea. ¿Sabe qué? Haga conmigo lo que le dé la gana. Así enojada con él, porque a veces uno tiene que hablar con él así. Él es así. Él es así todo vacancito. Y entonces yo le dije, ¿sabe qué? Vea, ¿sabe qué? Me rindo. Ya no lucho más. Listo, usted ganó. Mire, ya me rindo. Me arrodillo. Me rindo. Ya no lucho más. Yo pensé que yo sola. Y hoy todo el día me han llegado mensajes así. Y cuando uno está buscando esa espiritualidad en uno mismo, eso parece un bombardeo, pero no bombardeo de cosas malas. Es un bombardeo de mensajes buenos. Me llega un mensaje por acá, me llega otro por acá, me llega otro por acá, me llega otro por acá. Ay, yo soy, ay, 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 qué mensajes. Pero son mensajes de luz. Son mensajes que me ayudan a mí a entender que Dios es un alfarero y que Dios me está puliendo y que Dios me dio esas bancarrotas. Y no fue una. Fueron nueve. Nueve. Que todo lo que hacía lo perdía. Nueve. Que yo decía, esta casa que se la lleven, no me importa que esta casa se la lleven. ¿Sabe qué? Si yo me muero mañana no me llevo nada. Y duré seis años diciendo la misma historia. Y después me di cuenta y yo dije, no, 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 Marímela, no es así, no es así. Retome, renueve su mente. Y entonces Dios siempre está conmigo. Y entonces empecé a entender y le dije, bueno, dame un momentito. Está bien. Yo soy muy inteligente. Yo terminé las carreras. Yo estudié inglés. Yo estudié todo. Yo me gradué. Yo soy profesional. Yo creí que yo sola era la superwoman. La supermujer. La super, 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 super dotada. Y que yo sola iba a lograr lo que quisiera. Pero está bien. Ya entendí que no. Ya entendí que no. Ok, usted es el alfarero, pues. Hágame como le dé la gana. Y me puse a su disposición. Dígame entonces lo que tengo que hacer. Porque yo, yo ya no sé qué hacer más. Hice todo lo que se supone que le dicen a uno cuando uno tiene 20 años. Estudie, vaya a la universidad. Tenga un hijo. Cásese por la iglesia. ¿Qué más es lo que le dicen a uno cuando uno está joven? Estudie para que vaya a la universidad. Para que tenga un buen trabajo. Para que se consiga un buen novio. Un buen esposo. Que usted se case. Que tenga una familia. Que todos sean muy felices. Y que coman perdices. Que tenga su casa. Que tenga su carrito. Que tenga. Y todo ese mito chiquito. Un menuditico. Y yo hice todo lo que me dijeron que hiciera. Yo fui a la universidad. Yo me gradué. Yo me casé. Y no me casé. Y me casé por la iglesia. Que conste. Fui a la iglesia con un altar blanco. Lo más hermoso. Lo más divino. Y tuve a mi hijo. Divino, precioso. Santiago Restrepo. Hermoso. Y a los tres años me separé. ¿Qué? Marimienta. ¿En serio? Sí. Y entonces. Y entonces la iglesia me excomulgó. Porque yo soy casada por la iglesia. Y separada. Entonces la iglesia me excomulgó. Y ayer estaba estudiando acerca de la comunión. Y la comunión es algo tan sagrado. Entonces dentro de mi inconsciente había un programa que decía que yo soy descomulgada. Que yo soy pecadora. Y dentro de mí había un programa que decía. Todo lo que le está pasando usted se lo merece por mala. ¿En serio, Marimilio? ¿Usted pensaba así? Sí. Yo pensaba que yo había matado un cura. Yo pensaba que a mí me había cagado un pájaro. Yo pensaba que yo estaba pagando un karma. Y entonces ¿sabe qué? Como usted está cagada porque mató un cura. ¿Usted quién sabe qué maleficio hizo en la otra vida? ¿Quién sabe usted cómo fue de mala que está pagando todo? Porque usted es pecadora. Usted es mala. Y entonces usted se merece todo lo que le está pasando. Entonces yo recibí el castigo. Entonces mi esposo, el papá de Santiago, era un karma. Y entonces yo vivía maluco porque yo estaba pagando algo que hice malo. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo nosotros nos dejamos creer de que somos malas? ¿Cuándo? Yo creí, yo lo permití, pero lo tenía que vivir para poder salir de ahí. Y yo pensaba, yo decía, pero entonces ¿yo qué voy a hacer? Estoy descomulgada por la iglesia. La iglesia no me comulga. Fui a México y le dije, hice una fila de esas filas largas que hay para uno confesar. No sé si conocen a México y conocen un pueblo que se llama Juquilita. No sé si lo conocen, de pronto las que son de México, que hay una virgen, que es la virgen de Juquilita, que uno va por allá y hace promesas. Y luego entonces va a la misa y entonces en la misa había una fila largota para hacer confesión. Y yo, muy linda, muy hermosa, me fui a confesar. Y yo dije, padre, yo me quiero confesar. Y me demoré casi dos horas en la fila. Y le dije, padre, me quiero confesar. Y me dijo, a ver, confieso tus pecados, algo así. Yo le dije, me dijo, usted es casada. Y yo le dije, no, sí, padre, pero usted es casada por la iglesia. Y me dijo, sí. Pero yo me separé y vivo. Y me casé con otro hombre. Y me dijo, oh, no te puedo confesar. I'm sorry. Y yo, what? ¿No me puede confesar? Yo pensé que no me confesaban aquí en Estados Unidos, ni en Colombia. Pero en México, a lo mejor me confesaban. No me confesaron ni en México. Usted sabe yo qué sentí. Usted sabe qué es que no me den la comunión. A mí, que no me den la comunión. O sea, me están descomulgando. Eso es un pecado. Eso es un castigo. Eso es arrojarme a los infiernos. Y me arrojé al infierno. Yo me arrojé al infierno. Yo me fui para el infierno. Y vivía en el infierno. Y usted sabe qué es vivir en el infierno. Me imagino que sí. Porque usted debe tener una historia de mal a mí. Y me dan ganas de llorar. Y me dan ganas de llorar. Y decir, ¿sabe qué? Así no es. Así no es. Esa no es la comunión. Y no quiero pelear con Dios. Simplemente porque hay una religión que no me comunica a mí. Por eso, yo quiero entender qué es la comunión. Es estar en comunión. ¿Con quién? Con Dios. Conmigo. Entonces, me voy a integrar yo. Entonces, voy a empezar a ser yo. Voy a empezar a ser una. Y voy a empezar a estudiar. Y voy a empezar. Ok. ¿Usted quiere que yo trabaje con usted? ¿Usted quiere que yo le trabaje a usted? ¿Usted quiere que yo sea una con usted? Ok. Entonces, manténgame. Manténgame. Y hago lo que usted diga. Ok. Me pongo a escribir. Y me puse a escribir. Invierte en ti. Tú eres el mejor activo. Ok. Ya no invierto en nada afuera. Listo. Ya. Me rindo. Me rindo. La divinidad está conmigo. Me arrodillo. Y hace exactamente, desde el 2014, me dediqué a escribir. ¿Sabe por qué? Porque dije, ¿sabe qué? Me rindo. No lucho más. La divinidad está conmigo. Punto. Ya. Haga lo que le dé la gana. Fui grosera y todo. Tan bacano, ¿no? Es bacano. Porque para llegar a Dios, tengo que aprender a ser humana. Ok. ¡Ey! Quíteme de todo. El carro que tenía ahí afuera, se lo llevó la grúa. El carro se lo llevó la grúa. Y mi hijo tenía 14 años y me decía, ¡Mami! ¿Qué vamos a hacer sin carro? Y yo, no importa. Nos vamos en bus. Nos vamos a pie. No importa. No me llamo carro. No me llamo nada. No importa. ¿Qué importa? No me llamo nada. ¿Qué me llamo yo? A ver, ¿qué me llamo yo? ¿Acaso con carro Adriana me quiere más? ¿Acaso con carro Luisa me quiere más? ¿Acaso Ana María, si yo tengo carro y una casa divina preciosa, me quieres más? No. ¿Acaso yo voy a dejar de querer a mi hijo porque el carro se le dañó y no tiene carro? Mira, mi hijo se puede, ojalá y Dios quiera y me lo cuide y me lo proteja y lo bendigo. Pero puede desbaratarse en lo más desbaratado del mundo y nunca lo votaría. ¿Sabe qué haría? Lo renovaría. Le ayudaría a reformarse, a transformarse, como ayer hablábamos. Lo ayudaría no a votarlo, no a descomulgarlo, no a tirarlo afuera porque usted es mala. No, pues sí. O sea, qué discriminación. Me siento discriminada. Y entonces me puse a buscar y entonces el mejor camino para llegar a Dios es aprender a ser humana. Y quiero aprender a ser humana. ¿Cuesta? Sí, sí cuesta. Y mucho. La verdad no es fácil. Porque tenemos tres cerebros. Uno que es reptiliano, que es un animal. Pero es que ese animal es la niña fataletuda, es la niña que tiene la experiencia y es la que toma acción. Y si ese animal no está bien educado, bien enfocado, bien tomado, ese animal no le presta neuronas. Y usted puede hacer los cursos que quiera y vuelve y cae en la misma porquería, en la misma miseria. Tiene un cerebro que es mamífero. Y tiene un cerebro que es racional, pero el que nos enseñaron es muy racional. No tiene emoción, no tiene creatividad, no tiene imaginación. Entonces es un esclavo del mismo. Entonces yo tengo que unir esos tres cerebros y aprender a ser uno conmigo misma, de mí misma para mí misma. Y eso es ser humano. Y entonces la comunión, común, unión, a mí eso me dio así duro, me dio duro, me dio duro la comunión. ¿Qué es la comunión? ¿Eso me dio duro? ¿Qué es la comunión? La comunión, que no me comulga. Yo me quiero comulgar. Es la común unión. Común unión. ¿Con quién? Conmigo, mi amor. Es la común unión conmigo. Pero lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a buscarlo en una representación física y que otro no la dé y que el otro no lo apruebe y que el otro me confiese y que el otro me diga, te perdono tus pecados porque tú eres pecadora. Entonces yo te absuelvo de todo pecado y culpa. Pero yo no me perdono. Pero yo no. La unión. Exactamente, Melisa. Entonces, la común unión es la común unión conmigo. Es integrar estos tres cerebros. Es integrar estas tres personalidades que tengo. Cuatro, que quinto, que yo tengo como veinte personalidades. O más. Todo depende de donde llegue. Si llego a la iglesia. No puedo ir así. Porque estoy en la iglesia y tengo que vestirme con otra ropa. Si voy a una oficina, tengo que ponerme otra cosa. Me voy a poner otra cosa. Espérenme un momentito a ver qué es que vamos a hacer el drama. Corazón. Tengo. Muchachas. Vamos con las distintas personalidades. A ver. Muy bien, Blanca García. Tenemos varias personalidades. Esta es para ir a la iglesia. Así iba mi mamá vestida con la iglesia. Y así iba. Con la camandulita aquí. A rezar. Listo. Esta es una. Entonces me quito esto. Y aquí ya voy para la oficina. Entonces acá me pongo esto. Ay, esto me lo voy a quitar porque esto es de jean. Entonces ya me voy a vestir con otra personalidad que es para ir a la oficina. Entonces hacia la oficina. Y entonces quedo destapada acá. No, así no puedo. Entonces me tengo que poner para ir a la oficina. ¿Qué es esto? Mejor me lo pongo, ¿sabe qué? Me lo voy a poner así para ir a la oficina. Y entonces ya estoy acá en la oficina porque la oficina y entonces aquí, ay, me tengo que coger el pelo porque como yo tengo que dar una apariencia profesional, no puedo tener el pelo así, sino que tiene que ser acá con una moña porque aquí tenemos que estar en otra presentación. Y entonces tenemos que tener otro estilo y tenemos que sentarnos y hablar un poquito más así y no hablar tan paisa porque como usted vive en Estados Unidos y usted conoce gente de México, de Costa Rica, de Puerto Rico, de Santo Domingo. Entonces usted tiene que hablar en un tono de voz neutral para que a usted la entiendan en Costa Rica, en México, en Panamá, en Estados Unidos. Y usted no puede hablar con términos paisas porque usted no puede hablar como una paisa normal. No, no, no. ¿Cómo se le ocurre? Puedes hablar como oíste, oíste vos, como estás, pues, querida. Ay, ¿y qué más? Ay, no, mija, pues aquí lo más de bien, aquí en los Estados Unidos. No, no, usted no puede hablar así porque usted tiene que guardar cierta compostura y además como usted es profesional y usted es escritora, entonces usted tiene que guardar ser falsa, en pocas palabras. Porque usted no puede ser como es, porque usted tiene que aparentar lo que no es y entonces mantener un matrimonio, que el marido le pone cachos, que la mujer le pone cachos, pero que cuando van a la iglesia se confiesan y le cuentan al cura que le pusieron cachos al marido, pero los, les hacen así y les dan la comunión. Hasta que vuelven y hacen lo mismo y es un juego. ¿Hasta dónde es el juego? O sea, realmente, me parece que vivimos en un juego. Ese es un juego. Y entonces después me quito esto y ¿sabe qué? Me suelto el pelo que ya estoy loca. Guarda la compostura, Adriana, que tú eres, que tú eres una figura pública y enseguida me suelto el pelo y entonces, ¿qué, mi amor? Y por la noche, ¿bien o no? Y puedo serlo paisa porque me gusta ser paisa, ¿sabe qué? Y me gusta hablar así, ¿sabe qué? Lo que sea papá, para donde sea mi amor. ¿Qué quiere, mi amor? A ver, lo que quiera. Y entonces esta es otra personalidad. Y enseguida sale otra que es esta. Y entonces, ¿sabe qué, mi amor? ¿Ustedes qué? Ah, ¿bien o no? Luisa. ¿Dónde está Luisa, mi amor? A ver, hermosa, divina, preciosa. A ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está Blanca? A ver, ¿dónde está Adriana? A ver, ¿dónde está Ana María? A ver, ¿dónde está? Y entonces, y resulta que todas soy yo. Todas soy yo. Yo, 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 yo. Yo, yo soy yo. ¿Y qué hago con yo? Y entonces llega Santiago y ya yo soy la mamá de Santiago. Y entonces llega mi esposo y yo ya soy la esposa de mi esposo. Y entonces ya yo estoy aquí y soy la mamá del Tony, del perro. Y entonces después tengo que pasar a ser la mamá de casa, la sirvienta, la que sirve, la que hace comida, que no le pagan. Y como estoy acá en televisión, no puedo hacer así, porque eso se ve muy feo. O sea, usted tiene que parar el video, ponerle pausa, hacer así, y luego lo edita, porque eso se ve muy feo en vivo. Y además, usted no puede hacer las cosas así, porque, ve, mira, estoy mamada. Y me mamé. Y me cansé. ¡Ay! Y no puede decir palabras. Y no puede hablar así como está hablando, sino que tiene que guardar cierto protocolo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cansancio! ¡Qué mamera! Estoy hasta aquí. Estoy hasta aquí de tanta maricada. Maricada. Estoy hasta aquí de tanta maricada. Por toda parte me desintegran, me dividen, entonces queda dividida porque usted tiene que ser profesional. Usted sabe el peso que tenemos los profesionales. Usted sabe el precio que tenemos los coaching. Usted sabe el peso que tenemos las mamás. Usted sabe el peso que tenemos los hijos. ¿Qué más fue mi hija? Eso, Luisa, mi amor. Así es. Y entonces no podemos ser así, porque entonces, como usted fue a la universidad, usted tiene que hablar diferente a esos que están allá en la calle. A dividir. Porque es que él es así. Yo soy la elegida y tú no eres la elegida. ¿Quién es usted que usted es la elegida y que yo no soy la elegida? ¿Quién se lo dijo a usted? Es que nosotros somos los elegidos. Nosotros somos de los, hoy leí algo, de los 144.000. O sea, que hay un grupo elegido. ¿Y los otros qué son? Entonces los elegidos son 144.000. ¿Y los otros qué son? Entonces, los elegidos somos nosotros que estamos acá pegados de Dios, de Cristo, con el matrimonio perfecto y la hipocresía perfecta. Esos somos los elegidos. Los que vamos a la iglesia, nos rezamos, comulgamos y enseguida salimos a hacer exactamente lo mismo que yo hago. Pero como yo tuve la fuerza de no aguantarme y de vivir dentro de un matrimonio donde no era feliz, entonces yo sí soy una descomulgada. Pero la otra, que se murió de cáncer, que se murió de cáncer con una depresión que se llama mi mamá y que ella sí vivió con su esposo hasta que se murió, es así. Entonces se va a salvar. Cuando su cuerpo lo deterioró y lo enfermó, porque no se amó ella, porque ella amó más a mi padre, porque ella amó más a mi papá y porque ella tenía en su cabeza que el matrimonio era una cruz y que ella tenía que morirse dentro de su sagrado y bello matrimonio. Ay, mi amor, no comulgo con eso. No comulgo con eso. Mejor quiero aprender a ser humana. ¿Cuesta? Sí, cuesta mucho. ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil. Aprender a ser humana. ¡Ja! ¡Pues puta! Eso es un proceso. Y hablando del Espíritu Santo, ¿cómo les parece? Pero no importa. No importa. Me estoy integrando. Estoy tomando todo lo bueno, todo lo malo, todo lo oscuro, todo lo lindo, todo lo bello de mí. Estoy aprendiendo a ser humana. A ser humana es integrarme. Estoy aprendiendo a integrarme, a ser una conmigo misma, a tener una comunión conmigo. ¿Dónde fue que yo escribí la comunión? Es que no me acuerdo dónde lo escribí. No me acuerdo dónde yo escribí. ¿Dónde yo escribí la comunión? ¿Qué es la comunión? Purifique tu corazón. Purifica. Purifica. No estás separado de nada. No estás separado de nada. Mira, lo escribí ayer. Purifica tu corazón. Purifica. La metáfora es que no estás separado de nada. Esa es la comunión. Oiga, oiga, esto es, esto me, esto me, esto me, el Espíritu Santo, ¿cómo habla? Hablan papelitos. Estos son los papelitos que el Espíritu Santo tengo. ¿En dónde los tengo? Los tengo aquí, mira. Mira. Aquí. Y esta es la libretica que guardo en mi bolso. Para cuando yo esté en algún sitio, el Espíritu Santo me habla. ¿Cómo me habla? Por cualquier señal, por cualquier, veo una pantalla, veo algo, escucho algo. El Espíritu Santo nos habla en todo momento. Y esto me lo habló ayer. Purifica tu corazón. Purifica. Es una metáfora. La comunión es una metáfora. ¿Qué forma tiene el cuerpo de Cristo? Ah, entonces yo voy a la iglesia. Entonces yo voy, hago una fila, y me paro aquí, y entonces espero que el sacerdote, y ya no es el sacerdote, sino que la señora que ayuda, y me entrega la comunión, y entonces yo recibo el cuerpo de Cristo. Y yo salgo de ahí muy bonita, y muy linda, y muy maja, y muy bella. Y entonces la comunión es que todos estemos juntos. No, esa no es la comunión. La comunión es la común unión conmigo misma. Unir todas esas personalidades que yo necesito para sobrevivir en este planeta Tierra. Porque hay tantos programitas, que entonces yo me visto de acuerdo a la situación. Entonces, ¿qué parcero? Vamos para la esquina, me pongo la gorra de Colombia. Vamos a jugar. Pues todos de Colombia, mi amor. Ok, no es Colombia, es que es profesional. Listo, entonces yo me cambio de profesional, me recojo el pelo, y me pongo esta manta, que esto es, por acá. Espérate, yo me visto para que salgamos. Lista, ya, vamos entonces. Y cambio el hablado, ¿yo? Y entonces, hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de marimeldacardona.com Ok, listo. No, 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 espérate que es que vamos para la iglesia. Ay, no, espérate un momentico que entonces yo me pongo esto y así. O sea, oh my God. Oh my God. Oh my God. Para ser aceptados en la comunidad social. Para ser aceptados y queridos por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros hijos. Y por todo bendito del fruto de tu vientre, Jesús. Para que todo el mundo nos ame. Para que le caigamos bien al jefe. Para que le caigamos bien a la mamá. Para que le caigamos bien al papá. Para que le caigamos bien a los hijos. Para que el esposo nos quiera. Bien gordas y bien feas. Pero eso sí, ellos salen y ven una mujer bien linda y se les da tortícules. Se les cae así. Je, mi amor, ¿quién pasó? No, no, es que me dio un dolor acá y por eso volteé. Pero, pero no, no, era que, fue que me dio como un movimiento. Y él ahí mirando casi que desbaratándose para mirar a otra. ¿Qué más, pues, mija? Bueno, he terminado por hoy. Quiero aprender a ser humana. ¿Me cuesta? Sí, me va a costar. Sí cuesta, sí cuesta. ¿Por qué? Porque estás, aprender a ser humano es aprender a ser uno conmigo mismo. Aprender a ser humano, esto. Quiero aprender a purificar mi corazón. Quiero aprender a que no estoy separada de mí. No estoy separada de nadie. Yo soy. Ahora, lógicamente, voy a guardar un respeto. Porque si yo voy para la playa, no me puedo ir vestida con una corbata, un cuello aquí. Y no, o sea, tengo que ir con vestido de baño. Pero si voy a la iglesia, lógicamente, tampoco me voy a ir de vestido de baño. Pero si voy a ir, o sea, voy a guardar el equilibrio. Pero eso no me hace que estoy separada. Ni me hace buena, ni me hace mala. Simplemente voy a tener un sentido común para poderme comportar en una sociedad. Porque tampoco puedo llegar a decir, es que, ¿sabes qué? Yo vine acá porque yo soy así y yo me voy a ir de vestido de baño para la iglesia. O sea, eso ya se llama grosería. Eso ya se llama, no hay equilibrio. Entonces, ¿qué estamos nosotras trabajando para ser humanas? ¿Cómo entiendo yo qué es ser humano? ¿Sabes qué entiendo yo? ¿Sabes qué entiendo yo qué es ser humano? ¿Sabes qué entiendo yo? Ser humana. Para llegar a Dios tengo que aprender a ser humana. Yo entiendo que ser humana... ¿Qué es ser humana? Yo entiendo que ser humana... Voy a decir... Lo entiendo así. Yo entiendo que ser humana... Y esto es un círculo, esto no es un cuadrado. Esto es un círculo, que conste que es un círculo. Yo entiendo... Y que yo estoy en el centro. Yo, María Inés, Pacardona, estoy en el centro. Y que el centro es mi corazón. Y que entonces... Yo entiendo... Este pelo está más despeinado. Ok. Para llegar a Dios, tengo que aprender a ser humana. Ok. Listo, yo voy a aprender a ser humana. ¿Y cómo entiendo yo, yo, María Inés, Pacardona, cómo entiendo yo qué es ser humano? Mira, yo entiendo. Primero que me tengo que dividir en cuatro, hijueputa. Así, cuatro. Me tengo que dividir en cuatro. Es esto. Dividime en cuatro. Dividida del todo. Estar dividida. Dividida. Me divido. Me divido por todos los lados. Me divido. Me despedazo. Me desuno. Perdón. Ya lo hice. Ya me desnudé. Ya me... No me desnudé. Perdón. Me desuní. Me despadecí. Me desaparecí. Le hice caso a todo el mundo. Le hice caso a la sociedad. Le hice caso a mi papá. Le hice caso a mi mamá. Le hice caso a todo el mundo. Y vi que me desuní de Dios. Me quité... También me desuní de Él. Me desuní de todo. Y me hice así en cuatro. Eso así. En cuatro me hice. Desaparecida. No me encontraban por ningún lado. ¿Cuántos años se demoró para encontrarse 52? ¿En serio, Marimenda? Ay, no, Luisa. Pero no crea, Luisa, que usted se va a demorar 52 años, mi amor. Usted se puede encontrar ya de 30 años. Perdón, de 20. Hasta que no me cumpla los 30, voy a dejar de ponerle los números a los 20. O sea, tiene 20 años, Luisa. Y entonces, Ana María. Entonces, Ana María se va a demorar 52 años, 50 años para encontrarse. No, no, Ana María. Usted no se va a demorar... Dame un segundo que es que tengo esto aquí. Usted no se va a demorar... Usted no se va a demorar 40 años, Ana María. Adriana, usted tampoco se va a demorar 40 años. Usted se va a demorar el tiempo que usted diga, Ok, voy a retomar el tema y voy a empezar a ser humana. Quiero llegar a Dios. Quiero llegar a Dios. Quiero estar con Dios. Quiero sentir esa paz, esa tranquilidad. Quiero, lo quiero. Para llegar a Dios tengo que aprender a ser humana. Listo, voy a empezar a trabajar. Esa frase me gustó. ¿Y dónde sacó esa frase? De tantas partes que me llegan frases. Me parece que la escuché en una canción. ¿Quieren saber cuál es la canción? Se me olvidó. Me dicen, sí, quiero saber cuál es la canción. Para llegar a Dios tengo que aprender a ser humana. ¿Cuál es que es esa canción? Buenos días, Mauricio. Ay, Mauricio, me están vendiendo Herbalife. No, ¿cuál era For Life? Ay, no, ahorita no estoy ocupada. Para llegar a Dios tengo que aprender a ser humana. Aquí está la canción. Esperen. Miren, aquí está. Aquí está. Aquí está Marilega. No tiene que buscar en ningún lado. Sí, ve. Es que todas las respuestas las tengo, pero yo siempre estoy buscando en el afuera. Oh, my God. Oh, my God. ¿Dónde está esa canción? Es una canción tan linda, tan hermosa, que yo la escribí aquí. Para llegar a Dios tengo que aprender a ser humana. En fin, yo la voy a buscar y se la voy a pasar. Ya cierro con esto. Cuéntenme qué aprendieron. Quiero llegar a Dios. Para llegar a Dios tengo que aprender a ser humana. Es una canción. Escuché esa frase en una canción. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? Por medio de canciones. En una canción hay una frase que te gusta. Ese es el Espíritu Santo que te habla. Entonces, dije, ok. ¿Y cómo aprendo a ser humana? Integrando el cerebro rectiliano, integrando el cerebro rectiliano, el cerebro emocional, el cerebro racional y llevando todo a mi corazón, integrando con mi corazón. Oiga, ¿es fácil? No, no es fácil integrarse. Pero se puede lograr. Pero se puede lograr. ¿Qué es lo que yo estoy aprendiendo a lograr? Voy a buscar aquí, en la canción, porque la verdad que yo la escribí, pero libreto María Imelda. Aquí vamos a buscar, aquí vamos a buscar. Para llegar a Dios tengo que aprender a ser humana. Vamos a buscarlo. A ver dónde está. No la encuentro. No la encuentro. Se la voy a quedar tremendo. Yo no sé qué la hice. Ok, para llegar a Dios. Ah, mira, la canción se llama, está en la página, en la página, tu cerebro siempre está dispuesto a prestarte neuronas. Yo lo tengo aquí escrito, denme un segundito que aquí está. Ocho factores, los ocho factores para el éxito. Oh, Dios mío. Ok, denme un segundo, por aquí lo tengo. Mira, en este libro, ay no, María Imelda. Mira, en este libro, en la página 61, dice, tu cerebro siempre está dispuesto a aprender si le tienes garantizada la supervivencia. Entonces, aprender a ser humano, lógicamente, primero está en tener garantizada la supervivencia. ¿Qué es la supervivencia? Tener garantizada la comida, la bebida, la dormida, o sea, todo lo que te hace sobrevivir y eso es el cerebro reptiliano. Porque un cerebro de supervivencia, olvídese que lo único que está haciendo es mantenerlo a usted vivo. Es la única tarea de que está vivo. Luego, por aquí, aquí mira, mira que es que esto me encanta. Espérenle, voy a leer esta parte aquí. Ahora dice, alguien, dice así, estas son algunas de las conductas humanas que origina el cerebro reptil, lo que me hace pensar mucho. Entonces, el cerebro reptiliano hace, y nosotras tenemos un cerebro reptiliano. No se le olvide, Luisa, que usted tiene un reptil adentro. Usted tiene un animal adentro. Usted tiene un animal que quiere la territorialidad, que quiere el poder, que quiere riesgo, que quiere el control, que tiene miedo, que tiene dolor, que tiene pérdida, que tiene obsesión, que tiene supersticiones, que manipula. Usted tiene una mujer que manipula. Usted es manipuladora. Usted es pecadora. Usted busca diferencias. Ese es el reptil. Y es el que la mantiene viva. Estas son algunas de las conductas humanas que se originan en ese cerebro reptil, lo cual me hace pensar mucho y me doy cuenta que la clave de muchos de mis comportamientos están en ese lado del cerebro. Excuse me. Oye. Oiga, niña. ¿Se oyó? Eso está en la página 63 de las personas que tienen el libro. Tomó el tiempo, tomó el tiempo, tomó el tiempo que sea necesario para aprender más cada día a ser humana y llegar más a Dios exactamente. Esto me encanta. Y si aprendo cómo entender el cerebro reptil, animal, entonces lo domesticaré, encantaré. Esto me llevó a reflexionar que dentro de nosotros tenemos un animal y no somos tan humanos ni tan espirituales como pensamos. Nosotros no somos tan humanos. Nosotros no somos tan espirituales. Nosotros tenemos que aprender a ser humanos. Esto es una tecnología. Ser humano es una tecnología. Así como ser un robot es una tecnología. Así como ser un perro es una tecnología. Entonces, así como yo soy humana, tengo que aprender a ser humana. Cómo es ser humano. Cómo es ser un perro. Cómo es ser un animal. Cómo es ser un águila. Cómo es ser una mariposa. Cada uno tiene una esencia. Cada uno tiene una forma de ser. Y entonces nosotros somos una tecnología. Somos una combinación de animal. En el ADN tenemos animales. En serio, Marimilda, mi amor. El ADN de nosotros está bien, bien programadito. Entonces, eso me lleva a reflexionar que dentro de nosotros tenemos un animal y no somos tan humanos ni tan espirituales como pensamos. Es decir, el cielo y el infierno lo vivimos día a día cuando vivimos contradictoriamente entre estos tres cerebros. Especialmente si no aprendemos a domar el animal. Yo llevo un animal por dentro. Así de simple. Es más, yo soy toda un animal. Violento, violento, con muchas contradicciones, pero estoy aprendiendo a ser humana. Ahora entiendo una canción. Ah, véalo aquí. Aquí está. Aquí está. Ahora entiendo una canción que me encanta y es muy espiritual que se llama Ábrete Corazón. Se llama Ábrete Corazón la canción. Luisa. Somos un animal en proceso. Así de punto. Así de sencillo. Esta es, mira, esta es la letra de la canción. Ábrete Corazón. Ay, no, la quiero cantar. Ábrete Corazón. No me da tiempo de ir por aquí. Ábrete Corazón. Va a cantarla, pero es que no la puedo cantar muy duro. ¿Por qué no me la dejan poner? Ay, me encanta, me encanta esa canción. Es tan linda. No me dejo. Ábrete Corazón. Ábrete Entendimiento. Deja a un lado la razón. Ábrete Corazón. Deja a un lado la razón. Y deja brillar el sol. Que escondido en tu interior. Es decir, esa canción me encanta. Entonces, ábrete Corazón. Ábrete Sentimiento. Ábrete Entendimiento. Deja a un lado la razón. Y deja brillar el sol. Escondido en tu interior. Ábrete Memoria Antigua. Escondido en la tierra. En las plantas. Bajo el fuego. Bajo el agua. Ábrete Corazón. Ábrete Sentimiento. Ábrete Entendimiento. Deja a un lado la razón. Y deja brillar el sol. Escondido en tu interior. Es tiempo ya. Es ahora. Ábrete Corazón. Y recuerda cómo el espíritu cura. Cómo el amor sana. Cómo el árbol florece. Y la vida perdura. Que para llegar a Dios. Hay que aprender a ser humano. Ábrete Corazón. Ábrete Sentimiento. Ábrete Entendimiento. Deja a un lado la razón. Que para llegar al sol. Oh, my God. Esto es una cosa hermosa. I love you in my libro. Todos los días. Amo más mi libro. Estoy enamorada de mí. Voy a empezar a enamorar de mí. A mí también me encanta esa canción. Cierto que es muy linda Ana María. Divina. Preciosa. Se la voy a pasar. Porque es que es hermosa. Y pienso que se merece que la compartamos. Véala aquí. Y se la escuchan. Y la van a interiorizar. Es muy linda. Me gusta mucho esa canción. La verdad que es bien linda. Bueno, mi muñeca linda. Las dejo. Que tengo una cita ya mismo. Y mañana nos vemos. Día 34. ¿Qué aprendí hoy? Aprendí que... Aprendí que... Estoy dividida. Me tengo que cruzar. No, esto mejor dicho... Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Aquí hay sangre. Ay, ya voy. Chao, chao. Aquí hay sangre. Cuando me cruzo. Tengo que tener una comunión conmigo. Bueno, mañana nos vemos. Chao. Es que tengo que salir. Ay, lo veo. Sí, ya es algo. Espérate. Oh, my God. Es que aquí me amaño, me amaño, me amaño. Las amo. Yo también te amo. A mí también me gusta mucho esa canción. Bueno, entonces estamos bien. Chao. Mañana hablamos. ¿Y dónde? Ay, ¿dónde es que tengo que salir? Ah, aquí. Gracias.